Como pasan los años Otro golpe en la cara, este es cada semana Y como siempre una excusa que tu ganas al fin Que se aburre de ti, pero que hago yo aquí Aunque quiero ayudarte, tu lo aceptas así Tu eres mi sangre y mi meta es salvarte Y lo sé por ti Hermanita, él no te quiere, quiere, tiene como veinte mujeres Y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Realmente no te conviene que no lo ves Llora, cada vez que te pega Llora, me da rabia y pena Llora, como siento tu temor Llora, de sus manos puedes morir Llora, ese hombre te hace sufrir Llora, hizo ese moretón Llora, cuando escope tu cara Llora, y con malas palabras Llora, se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Ladies, keep your head up Mi sobrinos no deben un beso, mami, correr En tu casa hay un monstruo y tu duermes con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte ¿Quién no lo ves? No es respeto, lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro ¿Quién no lo ves? Lloras Cuando llega a la casa Lloras Como un perro borracho Lloras Y te pega sin brazos Lloras Y los niños solo lo ven Lloras Y le gritan dar y no Lloras No le pegues otra vez Lloras Ese tipo te humilla Lloras Y te habla mentiras Lloras No tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Lloras 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 I love you Your little brother got your back Lloras 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 Gracias por ver el video.